Pero antes les presento el patrocinador de este video Por cada mil likes que esten dejando en el video se estaran regalando 500 Robux Asi que que esperas para dejar tu like? Simplemente debes de suscribirte, apoyar con tu like, comentar tu nombre de Roblox Y yo me iré en los comentarios y les estare mandando Robux Asi que todos a participar Pero chicos como estan? Espero que esten bastante bien El día de hoy les sigo trayendo un video nuevo aqui en el canal Que seguramente estan buscando mucho En este video les traigo codigos que te agregan Robux a tu cuenta Si asi como lo escuchan Ya saben que hay codigos en los cuales se pueden canjear en Roblox Y te agregan Robux de manera inmediata El día de hoy te los traigo Y pues nada chicos, yo se que este video les va a encantar Asi que pues nada Pero antes de comenzar chicos, queria avisarles de que por cada like Deja tu like en este video Porque por cada like vamos a estar regalando un Robux Y pues nada, lo unico que tienes que hacer es dejar tu like solamente Y irte a los comentarios y poner algo positivo No se, algo positivo El signo de mas y tu nombre de Roblox En este caso este es el ganador De el video chicos En cada video estare sacando ganadores Pero como vamos iniciando con esta dinamica Pues vamos a empezar con este ganador Y pues porque gano? Porque el si participo, si hizo los pasos Si dejo su like Y tambien le dejo su nombre de Roblox Y pues nada, vamos a buscarlo Voy a meter al video Voy a meter al ultimo video Y pues vamos a sacar Como pueden ver es a Adrián programador Y pues nada, el si participo dejó su like Y pues incluso es el comentario con mas likes Bueno pues solamente copiamos su nombre Pueden ver de que agregó su nombre Recuerden poner su nombre bien Y pues vamos a ver si esta Como pueden ver en mi grupo si esta Y pues felicidades Acabas de ganar 100 Robux Osea 100 likes Pero bueno, me pide verificación Vamos a ponerla Y pues nada, lo ponemos Y pues ahí se pagaron los Robux Como se que muchos estan participando ¡Pum! Aquí esta otro ganador Plebes Vamos a ir al video de ayer Y pues como les digo Vamos a sacar este ganador ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque chicos Esta persona si participo correctamente Osea si dejó su nombre bien Y pues ademas dejó su like Hay muchos que comentan Pero no dejan su like ¿Creen que yo no me doy cuenta? Claro que me doy cuenta Y pues nada, ahí se pagaron los 100 Robux Y pues nada chicos Ya saben, estamos haciendo muchas dinamicas Aquí en el canal Así que pues nada Suscríbete, suscríbete Y pues deja tu like ¡Vamos! Y pues nada, no me río mas Y vamos a comenzar con este video chicos Y pues nada Ya saben que en la descripción Les esta Allá abajito Y pues en los comentarios también Los mandara directamente Este sitio Plebes A Gaming Tech En donde te trae Todos los promo codes Noviembre de 2023 Y pues algo bastante padre Como ya saben Aquí te explica toda la historia De los promo codes Como es que salieron en Roblox Como es que hay promo codes Que te dan Robux Etcétera, etcétera La verdad aprendes bastante Es un contenido bastante educativo Y si le das aquí En lista de promo codes activos Te estaré mandando esta parte En donde está la lista De los promo codes funcionando Y pues lo padre chicos Es de que este sitio Como ya saben Cuando no están saliendo Promo codes constantemente Ya saben que Pues hay veces que Roblox Tarda un poco En lanzar otro promo code Pues ellos están lanzando Promo codes Constantemente Y pues nada Estos promo codes Son como Si son tarjetas Son códigos De tarjetas de regalo Que ellos están actualizando Diario Así que estén pendientes Estén visitando la página Constantemente O sea lo que ellos hacen Es estar poniendo Pum 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 Lanzando códigos ellos Y pues nada Ustedes estén ahí Checando los artículos Obviamente ellos Cuando un código Deja de funcionar Lo quitan Y cuando un código Vuelva a salir Lo ponen igual Esto con los lanzamientos Oficiales de Roblox Eventos Y muchas cosas más Entonces pues nada Aquí está la lista De los promo codes activos Vamos a copiar este código Y vamos a ver Para canjearlo Ya que hayan copiado Los códigos que hice nuevo Esos son los códigos Que están lanzando ellos Le das aquí Entra a la página oficial Ingresa A ver vamos a darle click aquí Y pues lo pegamos A ver Vamos a ver Si funciona Tengo 36,399 Robux Vamos a ver si Oh Madre mía Willy Y pues nada Me acaban de agregar 120 Que aquí Con este botón Lo convertimos a Robux Y dice que me va a dar 388 Robux O sea Un código que te da 388 Robux Pues ya saben Ahí lo van a tener En la descripción También si lo quieren ir A canjear Como les digo El sitio es patrocinador Del canal Y pues además Está haciendo estas dinámicas Bastante padres Para toda la comunidad Como saben Tiene muchos artículos Bastante padres O sea Si se meten al sitio Pues tiene como tener Tutoriales de como tener Incluso si se meten aquí Donde dice juego Roblox Y pues aquí te salen Todos los artículos La verdad Incluso como encontrar Grupos abandonados Como conseguir Tu propio juego Como reembolsar objetos En Roblox Entre muchos otros más Así que pues nada Ahí los tienen Y esto también Los quiero mucho Suscríbanse Dejen su like Participen por esta dinámica Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!